Hola, ¿cómo están amigos de el blog centroamericano? Hoy tenemos una visita también de lujo. Tenemos a un chico que viene creciendo como la espuma tanto en su club como en la selección de su país, Guatemala. Se llama Jonathan Franco, es el capitano, fue el capitán de la sub-20 en el mundial de Argentina en esa especialidad y ahora se une también a esta charla para hablarnos qué es lo que está haciendo en Guatemala y por supuesto qué es lo que espera de este bendito deporte llamado fútbol. Mi estimado Jonathan, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Jonathan, para la gente, para la gente que te empieza a asociar con tu nombre, que te empiezan en selección, cuéntame un poquito acerca de tus inicios en el fútbol. Pues la verdad que yo estoy en el fútbol, en Campo Marte, ahí fue donde mi abuelo y mi papá me llevaban al fútbol. Luego fui a un club que se llamaba Méndez, que jugaba en Cefisa, tuve un viaje con la Bolivia en una liga de Tadíche, llamada La Liga, pero no fue más o menos bien. Luego de ahí tuve pruebas con municipal, ahí me vino a la sub-15, estaba en el cuarto de final, y una vez me firma el profesor Ernesto de Mélix, y empieza todo lo lindo, ¿verdad? Porque llego, y me vuelto con el 15 en Sikimalá, y hago gol, y salimos campeones en el campeonato. No hay campeonato que llegaba, salgo campeón, yo me voy a Honduras, salimos campeonato, salgo oleador, salimos campeones como municipal, luego voy a segunda como Javier, y luego me vio sumando a la liga mayor, y pues nos siguen tomando cuenta, y ahí todas esas historias de los sub-20, y el pase mundial, y la oportunidad de tener la liga mayor, y así se decidió. Claro, Jonathan, cuéntame un poquito, obviamente entiendo que tu capítulo más importante a nivel selección fue el sub-20, me deja, si no es eso, el Mundial de Argentina, eres el capitán de la selección, cuéntame un poquito acerca de cómo fue ser capitán en una Copa del Mundo, ¿qué sensación te deja, y qué aprendizaje te deja? No, bueno, creo que es una que no va a ser, y la verdad que solo con cantar el niño, es como un jugador del niño, pero la verdad que hay muchas cosas, creo que con esfuerzo se logra, muchísimas cosas, con trabajo, creo que eso es lo que me da en este deporte de verdad, y para ser perseverante, y pasar por todas las oportunidades que es un bien que da, porque creo que a veces solo una vez llegamos a esas oportunidades, las tienes que aprovechar, y gracias a Dios, la oportunidad de llegar a ese Mundial y ser el capitán, contento, orgulloso de mi esfuerzo, y por Dios de tener una familia, que es eso. Claro, mucha gente se ilusionó mucho con el proceso, mucha gente pensó que podían encontrar otras cosas, luego de los tres partidos, entiendo que estarías frustrado por los resultados, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudo Guatemala ser más o menos para tener su 20? No, bueno, creo que por ahí nos atacaron un poco los nervios, creo que hubo mucha ilusión, querían hacer otras cosas, y lastimosamente los nervios no, a muchos de nosotros nos traicionaron, se volvieron cosas que no nos hicieron manejar, la verdad que sabíamos que era importante esa victoria de primer partido, lastimos a veces no se dio, y sucesivamente son cosas que no teníamos en nuestros planes, pero bueno, creo que así es el fútbol, y no siempre se va a ir, no siempre le va a ir a uno bien, no nos imagina, ¿verdad? Claro, pero bueno, bien, el fútbol, decía Marcelo Bielsa, que lo más bonito del fútbol es que tiene revanchas, ¿no? Estás en selección mayor, ya estás con Municipal también, la gente te quiere, Municipal tiene ahora también un clásico en lo que es las semifinales del fútbol guatemalteco, buscando pues obviamente retomar lo que es el seto del fútbol local. Cuéntame, ¿qué sentimientos hay al interno, ahora que se sabe que comunicación es nuevamente el rival en el camino? No, bueno, creo que es una visita, ¿verdad? Creo que el ser clásico le da incluso, como motiva a esa semifinal, ¿verdad? Creo que tiene un enfoque diferente, que lo que hicimos en la Sancion Lina, que ya quieres jugar, ya ni quieres ganar, quieres jugar y claramente te quieres ganar, ¿verdad? Porque creo que es tu máxima decisión y creo que lo que quieres es ganarles y pasar, pero bueno, creo que empocaditos y creo que hay una racha negativa ante comunicaciones, ¿no? En clásicos, en de no poder vencerlo. ¿Eso influye, eso pesa, eso motiva al interno? ¿Cómo se maneja? No, bueno, sabemos que no nos ha ido también en los últimos clásicos, pero el grupo se encuentra muy fuerte, está muy sólido, la verdad que hay jugadores con mucha experiencia, jugadores que están condicionando su vida futbolística también, entonces creo que eso es importantísimo y pues el grupo está fuerte, el grupo lo que quiere es ir además de mostrar y hacer su propia historia. Claro, Municipal gana la acumulada, regresa a torneos internacionales, que también era otra asignatura pendiente, creo, para Municipal. Cuéntame, también, ¿qué reflexiones tienes ahora que va nuevamente a Copa Centroamericana? Eh, no, bueno, creo que esa es una motivación para nosotros, porque la que, eh, esa, la que para la, la mirábamos hace mucho estar en esa competición, gracias a Dios, a este, este campeonato, como te digo, nos trazamos una línea de, de objetivos como grupo, y queremos hacer nuestra propia historia, queremos lograr nuestros propios objetivos y dejar en el club nuestro nombre escrito, ¿verdad? Y creo que, eh, contentos, estamos muy contentos, y creo que les sirve para fortalecerse de confianza y, y nunca dejar de bajar los brazos, de verdad, que es, que ahora es lo que es importante decir, que es la Copa, para ganar aquí, de tanto, queremos lograr. ¿Qué es lo que tiene este municipal, que no tenía antes, para ganar el Clásico y para competir a nivel internacional? Creo que es un municipal diferente, creo que el grupo, aparte de que es un, un grupo de fútbol, se ha vuelto como familia, y creo que eso es muy importantísimo, es una parte que, que te da un club, ¿verdad? Que todos van sobre el mismo lado, todos vamos, eh, en el mismo camino, y pues, eh, hay muchos jugadores también con experiencia que me decía hace un ratito, y hay jugadores que, que tienen menos experiencia, y hay jugadores jóvenes, entonces, creo que eso es importantísimo, el grupo está muy compacto, el grupo, eh, está muy comprometido con la, con la institución y con uno mismo, ¿verdad? Y, pues, como te digo, queremos solo hacer la futura. Ya fuiste, eh, capitán de municipal, también entiendo, ¿no? Fuiste capitán de la sección sub-20, capitán de municipal, eres, eres una persona joven, ¿por qué crees que impregnas tú ese liderazgo? No, bueno, creo que, aparte de mi trabajo, mis papás han vivido mucho, creo que, por todo, me han enseñado muchos valores, y, pues, creo que eso es importantísimo, la humildad, de ser perseverante, de nunca dejar de trabajar, lo que eso me ha hecho, muy profesional, y me ha hecho madurar como jugador, siempre, eh, me ha, me ha, me ha necesitado tener los pies de la tierra, porque es muy importantísimo, y creo que la personalidad que he tenido, gracias a Dios, eh, Dios me ha dado esa personalidad, y, pues, siempre me ha agradecido a él, porque también, si no, no es nada posible, entonces, creo que todo eso ha sido importantísimo para donde yo llegué hasta hoy. Ahora que hablas de tus padres, vi un video hace unos días, llegando al estadio con tu mamá, eh, y vi muchas reacciones de la gente, ¿no?, que decía que obviamente, pues, se veía que eras un, un chico de familia, y que obviamente eso también influía en la, en la calidad de jugador que eras dentro de la, dentro de la cancha. Hay algún, aparte de tus papás, hay algún jugador que, que, que admires tanto a nivel nacional como internacional, y digas, ¿sabes qué? Ese es mi modelo a seguir. Eh, sí, me gustaba mucho Chalito Romero, el jugador municipal, y, bueno, él era, él es Javier Alonso, también, jugadorazo, entonces, sí, son, son los jugadores que, yo quiero, eh, poner mi nombre en el principal, como, eh, como él lo hizo, Javier Alonso, y, pues, como no hablar de Javier Alonso, de la quinta jugadorazo en Madrid, y, pues, lo único que quieras, ser mejores que, ser mejor que ellos, y, pues, así, bueno. Lo curioso es de que me mencionas a dos jugadores, eh, ofensivos, no defensivos, ¿tu vocación al principio era ofensiva y fuiste cambiando, o simplemente es una referencia como persona, no como jugadores? Eh, es que, fíjate que he jugado en todos lados, la verdad, cuando estaba en su, eh, 15, su, eh, su, 18, hasta tuve la oportunidad de jugar de delantero, y, pues, la verdad que son, son personas muy, muy, muy buena calidad, y todo eso, me incita a mí a, a seguir como ellos, de verdad, y, pues, creo que, ya sabía también, el día mayor, pues, de, de ser recuperador, y, pues, ahora solo tenemos que pulir un poquito en la hora de, la ofensiva de la competición. Claro, perfecto. Saludo a toda la gente que nos escucha en Unánimo Deporte Radio, esto es el blog centroamericano, hecho podcast en FC Centroamérica. Seguimos conversando con Jonathan Franco, seleccionado guatemalteco, eh, capitán de la sub-20, seleccionado selección mayor, y también ahora, eh, miembro de un municipal que busca en semifinales su pase, eh, para una final que se le ha negado, y por supuesto un título también que la gente está esperando. Eh, siendo el mimado de la afición, eh, mi sistema de la mayona tan municipal, eh, con la afición que tiene, que está siempre presente, siempre constante, eh, obviamente todos esperan el título. Eh, ¿por qué crees que no ha llegado ese título? ¿Por qué crees que se han quedado en el camino? No, bueno, creo que han habido cosas que, que bueno, no se puede renegar, ¿verdad? El fútbol es así. A veces, te tienes objetivos y no te salen, eh, lastimosamente no se nos habían dado los resultados, lastimosamente habíamos perdido mucha noche a ganadora, eh, a veces nos iban a ganar campeonatos atrás al trébol, que creo que eso no era, no era muy bueno para, para ser campeón. Entonces, había muchas cosas que no teníamos para salir campeón, pero creo que con el tiempo van durando cada grupo, cada jugador, si te das cuenta que es lo que tienes que hacer y que no, entonces, así es el fútbol, ¿verdad? No siempre te va bien, y a la verdad que, gracias a Dios, estamos teniendo en línea, eh, por buen camino, pues hay que aprovechar, la verdad, y creo que así es el fútbol y así puede renegar. Mucha gente, eh, piensa o mucha gente entiende que los clásicos obviamente, traspasan lo futbolístico. Eh, comunicaciones, ¿qué significa, eh, para vos como jugador? No, bueno, creo que es una rivalidad bonita, sana, para mí, sana, siempre he dicho, dentro de la cancha, siempre voy a defender los colores que estoy jugando, ¿verdad? Y me toca jugar o no, creo que se puede defenderlo, la verdad que es una motivación jugar contra ella, es un run también muy bueno, y pues creo que, para mí, es motivación, y hacer un buen partido, y ganarlo, entonces, he pedido lo, lo primordial que es la búsqueda, ¿verdad? Lo que te va a hacer, es ganar el plazo. Claro, eh, si te digo, eh, objetivos a corto plazo, yo creo que tengo la respuesta, no ser campeón. Eh, ahora, a mediano plazo, ¿qué es lo que estás buscando, Jonathan? No, bueno, creo que, eh, la, la comunicatoria de selección mayor, pues, para ver los partidos de selección mayor, y, pues, luego, a largo plazo, es decir, a la selección mayor, creo que es una oportunidad, y ese es una función de abajo, a pesar de nuevamente, y generalmente, y de más adelante. Claro, y ahora que mencionas selección nacional, eh, recuerdo tu debut contra Ecuador, es como con la brasa caliente, ¿no? El partido está, pues, eh, cuesta arriba, ingresas, y, y recuerdo una frase que me gustó de Atena, y se perdió ese resultado, pero ganamos dos jugadores, ¿no? Entre ellos, pues, eh, tu posición, que luego contra Venezuela, le permite también a Atena jugar con línea de tres, que no lo había hecho, pues, anteriormente, con el equipo. Eh, ¿cómo llega esa, ese, ese debut con selección, y esa transición también, en, en, en cuanto a esquema para Guatemala? No, bueno, creo que, el debut era, eh, que tanto estaba esperando, la verdad, que era una oportunidad, y de eso, eh, que tienen, eh, los que me ponen, tienen, se me trazan riquito, por, por la lección que tuve, pero, eh, gracias a Dios de María, eh, contento, feliz, orgulloso del trabajo, y, de como lo dice, y, pues, creo que es un sistema bonito, la verdad que, la recató muy bien, eh, los jugadores, la selección también se están muy comprometidos, entonces, creo que, el profesor Pena es un buen entrenador, y, pues, creo que nos está preparado de la misma manera, para, para cualquier, eh, sistema de todo, ¿verdad? Claro, eh, ya te dirigió Loredo, ya te dirigió Tena, y, y la chula Gómez, cuéntame, eh, ¿qué te ha dejado cada uno? Eh, con quién has sido más cercano, porque siempre hay gente con la que te relacionas más que con otras, y a tu edad, pues, obviamente, también, como que una guía es doblemente importante. Cuéntame esa experiencia de los tres entrenadores. No, son entrenadores con, con muy buenas capacidades, la verdad que, con cada entrenador me llevo de la mejor manera, con vientos y con uno me llevo más que con otro, la verdad que, los tres entrenadores me han, me han ayudado mucho, y me han inculcado valores, eh, ser profesional, trabajar, eh, y siempre disfrutar y, y jugar, eh, contento, verdad que, por parte, ser tu trabajo en el deporte, que tienes que disfrutar, la responsabilidad. Entonces, me han ayudado mucho en la parte futbolística, en parte de los valores, en ser en el periodo profesional, eso le agradezco a que me he hecho, la confianza que me he dado, la cualquiera. ¿Fue difícil ser capitán en el Mundial de Argentina, sobre todo luego de arrancar con una derrota? Sí, claro, creo que es difícil, porque creo que no, pues, por eso, pero otra cosa, eh, pues, tienes que levantar a tus compañeros, si no es el capitán, creo que es el día, y si te ven mal, entonces, van a decir, si el capitán está mal, que no me van a estar con un grupo mal, entonces, fue difícil, pero no imposible, la verdad que, eh, aparte yo también había otros compañeros que, eh, me ayudaba, no te voy a mentir, y pues, eh, aparte de lo difícil, fue una experiencia inviable, y una experiencia muy bonita, y se me hizo madurar. Claro, eh, en el Mundial de Francia 98, eh, creo que no hayas nacido todavía, había un capitán, eh, Dunga, se llamaba, o sea, llama, porque todavía está vivo, y el tipo, eh, regañaba a las figuras de, de Brasil, a Bebeto, a Romario, incluso, eh, ¿te tocó, a vos como capitán, decirle alguna figura a la selección, sabes qué, te calmas, o lo que sea, o todo fue más tranquilo de lo que se ve? No, bueno, creo que entre, entre grupos, entre compañeros, si hay que decirte las cosas, se las tienes que decir, a veces, si me tocaba, no regañarlos, sino por, por regirles algo, si tenía que decir nada, se los decía, y si yo me tenía que pedir algo, también me lo decía, no había ningún problema, y pues, sí, claro, creo que no siempre van a salir bien las cosas, y si tienes que regañar, tienes que corregirlo, lo haces con los, con los mejores, con los mejores valores, ¿verdad? No, no, para que sea, para que se sienta más. Claro, eh, Arquímedes Ordóñez fue tu compañero en la selección sub-20, eh, fue convocado a la selección mayor, eh, parece que no va a llegar, dicen que sí, dicen que no, ¿has hablado con él, tienes comunicación con él, piensas que va a regresar a la selección mayor, o no? No, bueno, creo que, es uno de los compañeros con, con más objetivos, eh, uno de los compañeros que tiene objetivos claros, la verdad que, es un tipo que, que le gusta el trabajo, le gusta mejorar, le gusta siempre salir victorioso, eh, no, no he hablado ahorita con él, porque soy sincero, eh, sí, me felicito para mi cumple, yo para, para su cumpleaños, pero, la verdad que es un tipo con buenas capacidades, y pues, creo que él, él tendrá su decisión, y pues, creo que, si pues, eh, se iba a volver a, a civilización, pero es un tema que no había jugado, y pues, no espería jugar, ahorita está jugando, en una liga de ropa, si no hace mal, y pues. Pues, ya. Por eso no quería, y ahorita, esperemos que, que quiera regresar a la civilización, ¿verdad? Claro, eh, y jugando, o hablando ya también de lo que es municipal, eh, el trébol, es un estadio que, que exige mucho, incluso leí una queja al torneo pasado, de que no le hacía bien a municipal jugar en el trébol, ¿cuánto te sentís vos jugando en ese estadio? ¿Es cierto que la presión rebasa a veces a los jugadores? No, bueno, creo que, que es una afición muy fuerte, es una afición, y, eh, muy fuerte, eh, de, de Atemala, pero, es linda, la verdad, porque no te abandona, está ahí en la zona con Atemala, hemos perdido, hemos ganado, y siempre, el estadio está lleno, no, nunca, nunca está vacío, y pues, la verdad que, creo que para uno como jugador, la presión tiene que ser un privilegio, ¿verdad? Así lo tomo yo, la verdad que, sí se siente presión, porque, lo digo, no, todos los jugadores que juegan ahí, que dan así presión presión, pero es bonito jugar con gente, con ese ambiente, que, 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 tienes que conectarte con ella, y, ah, es, que, es importante, pero la verdad que, para mí, es un honor y un privilegio jugar con una afición, con una afición de la República, porque la verdad que es una afición muy bien. Ahora que hablas de consejos, que hablas de, obviamente, de, de compañía, de técnicos, eh, ¿cuál es el consejo, o, eh, la indicación, eh, ¿qué más recuerda de Luis Fernando Otena, en este corto periplo que tienes trabajando con él? No, bueno, creo que, eh, me ha dicho que, eh, que haga lo que tenga que hacer, más que todo, me habló en el tribunal de Dios, que no tenía nada que entender, y, eh, yo supiera de las capacidades que, que tenía, y, pues, que, de las explotar, no tenía nada que perder, que, era un gran jugador, y, pues, claro que el tribunal de Dios, que tenía que estar en el tribunal de cada uno, que era un jugador, y, gracias a Dios, esa confianza, que, en el tribunal de Dios, que, en el tribunal de Dios, que, eh, me sirve dentro de la cancha, porque, es importante, siempre me ha hablado, siempre me ha dado consejos, siempre dice que, ya, lo que tenga que hacer, y que, nunca, de mi trabajar, que, eh, tienen que salir a hacer, porque, de, que, nada, de la ciudad. Claro, saludo a toda la gente que nos escucha, en Unánimo Deporte Radio, estamos en la sección FC Centroamérica, estamos conversando, ya, en la recta final, con don Jonathan Franco, eh, jugador de la sección mayor, está también con, eh, con Municipal, está, o estuvo con la, con la Sub-20, también, eh, pues, en el Mundial de Argentina, y todo el proceso, cuando te digo, don, es un decir, aquí, en este espacio, así que no te asustes, eh, Jonathan, es de aprecio, es así, como de, 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 de amigos, eh, sí, porque hay la cara de que haces, eh, Jonathan, me dices, me dices que el extranjero también te llama la atención, ¿algún club, alguna liga, acercamientos, eh, alguien que se encargue de eso? Eh, pues, fíjate que, que me han dicho a mí, en el acto, yo, sí, mira, te quiero este grupo, ¿no? Pero, yo sé que sí, le han hablado a mi representante, pero, no se ha visto nada claro, porque, ya yo, nada, sí quiero, quiero que se venga ya, y firmemos, o, y, cosas así, no, nunca, 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 eh, nunca me han dicho, entonces, pues, pero, esperemos que se se venga pronto eso, ¿verdad? ¿Pero dónde sueña Jonathan Franco? ¿Qué es lo que le gustaría a Franco? Eh, bueno, creo que lo más importante es a Europa, ¿verdad? Que creo que todo sueño, todo jugador sueña ir a jugar a Europa, grandes, pero también me llama la atención la MLS, esa, con una liga mexicana que está en el LL, entonces, y si no, cualquier país de Europa que será bienvenido y, pues, digamos, ese gran trabajo, o Argentina, que, visto, que, esos, esos estadios, ese, bueno, ese que yo le he contigo en el baño, pero, pues, no diría así, si no, era más grande que el Boca, ¿verdad? Claro. Eh, Jonathan, hablabas también hace un rato de que, bueno, esperas estar en la convocatoria para el arranque de la eliminatoria, eh, creo que si todo sigue bien, si estás bien en lo físico, espero que no haya ningún contratiempo, pues, vas a estar. Eh, Dominica y las Islas Vírgenes, en el papel, rivales a los que se les debe ganar y ganar bien, eh, presiona más cuando el rival no es, o no tiene los blasones, eh, tan importantes como las selecciones, o se toma de manera más relajada. No, bueno, creo que nosotros, eh, dijimos que íbamos a tomar cada partido como si fuera en la final, como si fuera Brasil, porque creo que a mí esas Islas no se guardan nada, esas Islas ahora no puedes decir que vienen a regalar, que vas a ganar así de fácil, y tienen jugadores buenos, rápidos, casi siempre son potentes y y veloces, entonces creo que el grupo está bien comprometido, como te lo dije un ratito, y se va a tomar cada partido como si fuera un accidente. Es como se debe tomar. Claro, eh, bueno, es una liberatoria sui generis, dos partidos este año, luego viene, luego viene Liga de Naciones, luego viene otras dos partidos, 2025. Te has visualizado jugando el Mundial 2026, Jonathan, lo has visto en tus sueños, ¿quieres ir paso a paso? Sí, claro, creo que es un sueño también que tengo en el calor, ¿verdad? Para poder hacer un día con vida mayor, para poder hacer un día con vacío, no tiene niñas que sueñe tan grande, sería pasar con la vida con la mayor, ¿verdad? Es como una genera de gestión, entonces, claro que no hayas visualizado, pero sé que con trabajo, con meditación, lo voy a ver. Dentro de tu posición, eh, a nivel selección y a nivel club, ¿cuáles han sido los jugadores que más te ha costado marcar? Los que dos veces dices, bueno, sí, este ya me viene a los jugadores de cabeza. Uy, me ha costado marcar cuando valido estaba en Cuba, me ha costado un poco, incluso que no fue todo el partido, eh, con el que me ha costado marcar, eh, a Pedrito, como estaba en otro club, es, como que es para marcarlo, porque es muy pequeñito y se le nota uno que va a lo que sea. Y, ay, ¿quién más? ¿A nivel selección? A nivel selección, como la sub-20, un grantero que estaba, eh, en una cancilla, entonces, era muy, muy, muy grandote, era más grande que yo, y yo como que estaba en Canadá también, no me recuerdo que era más grande nombre, y, pues ahorita, contra Venezuela, que eran unas, unas torres, ¿verdad? Y, por de gracias a Dios, tuve, eh, acomodarme bien, entonces, tuve, eh, agarrar los, ¿verdad? Eres un tipo tranquilo, Jonathan, eh, ¿alguien te ha sacado de quicio? Eh, siempre el fútbol, pues, es de, de choque, mucho juego mental, hay jugadores que hablan mucho, ¿algún jugador te ha sacado de, de, de quicio? ¿En la cancha? Bueno, creo que eso pasa en la cancha, y a todo jugador le ha pasado, a veces, sí, hay que te mojas, que no estás, o es una patada así de, de, de malintencionado, y, pues, sí, claro, no ha pasado, y me ha pasado, y, pues, ahorita, en el día de hoy, también no ha pasado, pero, entonces, la manera de controlarme, y, no, no reaccionar, pues, yo creo que el capitado se dio, y se tiene una roja, y te dejo que era. Claro. Además, como capitán, tienes que dar el ejemplo, ¿no? Sobre todo, creo que eso es lo que más te muevo, o lo que he observado de, hasta el momento de tu carrera. Jonathan, te agradezco mucho, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahorita? Ya, está teniendo esta llamada, ¿y qué, qué, qué hacías ahorita que, que, que pudiste atender la llamada del Bloco Centroamericano? Eh, pues, bien, tenía de entrenar, trabajamos en el campo, con un equipo municipal, pues, ahorita, solo toca, y, además, si se ocupa, y, pues, estudiar, y, pues, estudiar, y, pues, estudiar los cursos de inglés. Ok, cursos de inglés estás estudiando. O sea, que ya estás viendo, ya, eso me dice que te estás viendo, no sé, en la Premiere, en la MLS, o algo así, o, o, por si las moscas, ¿no?, por algún trabajo en Guatemala. Ok, perfecto. Pues, Jonathan, te tome mucha suerte, eh, ya para despedirnos, eh, pon, eh, digamos, que como dicen, como dicen aquí los, los españoles y los mexicanos, mójate con, con un resultado, o sea, contra comunicaciones, ¿cómo es esa serie? Es una serie acretada, pero creo que la vamos a ganar, y, primeramente, ya me va bien en los partidos. Y, eh, mi, 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 mi resultado son ganar los dos partidos, aquí, ya, uno cero, dos cero, pero, no, 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 nada. Perfecto, Jonathan, te mando un abrazo, te deseo mucha suerte, gracias por, por el tiempo, y, por supuesto, es tu casa, y seguiremos conversando, no tengo duda. No sé, no, 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 por el caso, y te bendiciones, saludos. Es Jonathan Franco, eh, como repito, seleccionado sub-20, mayor y también capitán, en el Club Deportivo Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!